¿Qué quieres decirnos de Bernardita? ¿Qué pasa contigo que estás temblando? Habla. Solo estoy un poco nerviosa por lo que pasó hoy. Samantha, sabiendo lo que sientes por Bernardita, quiero que sepas que nunca voy a prohibir que la veas. A pesar de las diferencias que hay con Bernardo. Sammy nunca va a volver a tu casa porque las relaciones con Bernardo son insalvables. Bernardo, cuando Samantha era una niña, la quiso secuestrar. Y cuando era grande también. Y la quiso violar. Entérate que tu marido toda la vida ha estado enamorado de mi mujer. No vi el lugar. Me llevaron con los ojos vendados. Por favor, no quiero que le pase nada malo. Es mi papá. Jessy, corazón. Todos entendemos cómo te estás sintiendo. Pero tú también tienes que entender. Tu papá hace cosas que están fuera de la ley. Que se tienen que pagar. Que no pueden quedar impunes. Tu papá trafica drogas. Y muchas veces al nombre de ese negocio muere muchísima gente. Entiendo lo que me dicen, pero es mi papá biológico. Pero Jessy, él te abandonó. Él no sabía que yo existía. Me dijo que iba a ser su princesa. Corazón, eso está muy lindo. Pero tristemente, las personas que se dedican al narcotráfico como tu papá generalmente terminan mal. Y lo más probable, aunque no lo queramos, es que vaya a terminar o preso o muerto. ¿Tú eres el verdugo, Javier? Sí. Y usted ahora es policía. María. Porque sí la conocí. María Laura Muñoz. Aguilar. Mi padre me dio el apellido. No puedo creerlo. El narcotraficante más buscado de Colombia. Y yo soy policía. ¿Estás seguro de soltarme? Sí. Porque aunque usted sea policía y yo sea el narcotraficante más buscado, usted siempre va a ser mi María. Mi bella María. Ya. Jessy, quédate tranquila. Nosotros te vamos a proteger. Lo que yo quiero es seguir viendo a mi papá. Yo no quería que él fuese quien es. Pues no, pero es la realidad. Yo sé que es muy difícil, pero que no te haga decaer. Jessy, y por favor, lo del suicidio, nunca más. Yo sé que la vida es bien difícil, pero de eso precisamente se trata, de que uno vence a sus problemas, de que uno tenga el corazón valiente para hacerlo. ¿Ok? Cuenta con nosotros. Yo siempre te voy a querer, Jessica. Siempre. Y bueno, tienes mucha gente que te quiere. No tanta. Y cómo me miró él, aunque para todos sea el verdugo, para mí, mi papá. Claro. Si tú a mí no me crees, pues pregúntale a ese señor. Y lo más lógico es que te lo niegue. Pero si averiguas un poco más, te vas a enterar de la realidad. ¿Es la verdad? Todo lo que dice Willy es cierto. Claro que es cierto. Por supuesto que es cierto. Pero es tu elección si quieres averiguar o seguir en tu mundo, Clara. Quizás sí, pero quizás no. Permiso. Clara, Clara. no me des las gracias. No las merezco. Necesito que estés a mi disposición las 24 horas del día. ¿Te puedes quedar a vivir aquí, en esta casa? ¿Aquí? Sí. No. Bernardo, me está yendo muy bien como para encerrarme en tu casa. Sí, gracias a mis contactos, los que vas a perder si no estás conmigo. Lo que pasó en el intercambio la última vez levantó sospechas. No entiendo. A ver, te lo voy a explicar con manzanitas. El verdugo, que es mi amigo y mi socio está muy, pero muy enojado y no puedo hacer negocios con alguien que me pueda traicionar. ¿Tú? Si quieres seguir trabajando conmigo, esas son las condiciones. ¿Me entendiste? Laura nunca llegó a la comisaría. La estoy llamando y no atiende. Bueno, ¿por qué no van los dos a buscarla juntos? Espero que no tengamos que ir a buscarla porque eso significaría que algo le pasó. Ángela, me gustaría hablar contigo a solas. Ustedes arreglen sus cosas domésticas que de Laura me encargo yo. Hola. No, no busques al oficial Aguilar. ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Qué hiciste? Ay, Juan Marcos, Juan Marcos, te lo advertí. No me quisiste escuchar. Te dije perfectamente que no quería ninguna mujer suena cerca de ti. Lo siento. Deja de hacer daño a la gente que quiero. ¿Ves? No haces más que complicar las cosas. Más la quieres, más la hundes. ¡Basta, Fernanda! ¡Basta! ¿Qué es lo que quieres a mí? Entonces ven a buscarme a mí. No, no, no. Ya vendrás tú mismo a buscarme. Imbécil. ¿Es lo que entendí? Sí, Fernanda se llevó a Laura. ¿Cómo fue que te convertiste en el verdugo? Mi padre murió, heredé el poder de él, la máscara y, como dicen, lo que se hereda no se hurta. ¿Tu padre? Igual. Fui en busca suya. Quería saber de usted y nunca fue así. No. ¿Seguro? Eso es mentira. A mí me dijeron que te fuiste para Colombia a casarte. Sí, 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 es verdad. Yo tengo las fotos de tu casamiento. ¿Eso nunca pasó? Sí. Tu papá. Tu papá le envió dinero a mi mamá para ayudarme con el embarazo. Tú no querías saber nada de nuestra hija. Hasta hace poco me enteré que teníamos una hermosa hija. Una chiquita hermosa. No. El embarazo fue lo mejor que me pudo haber pasado, pero solo duró eso. Nueve meses. Nuestra hija nació muerta. Ay, mi niña. Yo entiendo que no quieras hablar ahora, pero quiero que sepas que siempre voy a estar aquí contigo para ayudarte. Gracias, Nora. Yo también, hermosa. Me quedé dormida. ¿Alguna novedad? Pero, Jessica, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? A mi papá lo busca la policía. Lo quieren matar. Esto es una pesadilla. Déjenme sola, por favor. Bueno, entonces tenemos aquí a dos de las mujeres más importantes en la vida del verdugo. Jessica, que es la hija, y Fabiola. Todavía no puedo creer esto que nos acabamos de enterrar. Imagínate cómo nos estamos sintiendo nosotros. Yo no puedo creer de verdad que una niña tan dulce sea hija de un monstruo como ese. Bueno, amor, pero yo soy un buen ejemplo de que podemos no parecernos a nuestros padres. y encima de todo esto lo de Laura y Fernando. Laura de verdad que está en peligro. Fernando es capaz de todo. Gustavo, yo creo que la gente del verdugo puede tener que ver con esto. ellos están juntos. Sí, ya lo había pensado. Ya mandé a reforzar la seguridad de la casa y la policía de Los Ángeles está buscando a Laura por todos lados. Yo llegué al parto con la ilusión de una madre. Yo sí. De una madre primeriza. Jamás se me pasó por la cabeza que podía haber ocurrido lo que ocurrió. Ya. Dios mío. Ella nació. Lo sé. Nació. Mi chiquita nació. Pero nació muerta. No, no. Sí. Nació muerta. Yo... Yo pedía explicaciones y nadie me decía nada. Lo sé. ¿Nadie? Lo sé. Yo... Yo quería verla. Yo quería quedarme con el recuerdo de su cara. Y no pude. No me dejaron. Mi mamá... Mi mamá se encargó de todo. Yo estaba... Yo no tenía fuerza. ¡Suéltame! Es que no puedo creer que esté hablando aquí contigo. Yo nunca... ¡Nunca! 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 ¡Más tuve fuerzas con nadie para hablar de esto! ¡Nunca! ¿Sabes qué? No me pude volver a conectar emocionalmente con ningún niño. Lo sé. Lo sé. A mí también me dañó la cabeza de eso. Escúchame. Venga. Mire. Hay una niña hermosa. Escúchame. Mire. Hay una bella hija. Bella. Y no está muerta. Está viva. Ya. 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 Fue... Fue mi papá y su mamá los que planearon absolutamente todo. Hola. Ya sé quién eres. Tu cara está en todos los noticieros. Todos hablan de ti. Pero no creas todo lo que dices. Ni tampoco lo que des. Viste en mis ojos que... que te quiero y que estás en mi corazón. Ahora me das miedo. No. No digas eso, mi princesa. Tú sabes que eres parte de mi vida y de mi sangre. De mi esencia. Y jamás sería capaz de lastimarte. Escúchame. Escúchame. Quiero que me des una oportunidad. Quiero que conozcas a tu mamá. ¿Mi mamá? ¿No era que estaba muerta? Yo pensé lo mismo, pero está viva. la tengo frente a mí. Ahora, el destino lo quiso así. Vamos a reunirnos los tres, así que no lo eches a perder. La seguridad está reforzada en la casa. No vas a poder venir por mí. Yo sé. Yo no voy a ir por ti. Tú vas a venir por mí. Te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Escúchame. Basta de beber. Esta no es la manera y escaparte tampoco. Bernardo, fui a ver a Samantha y a Willy. ¿Les dijiste la verdad? No, pero ellos me dijeron algo que hace que entienda todo. Bernardo, ¿es cierto que estabas enamorado de Samantha? Sí. ¿Y se sabe algo de Laura? No, aún no hay noticias. ¿Alguna novedad? Yo tengo una novedad. Mi papá llama a mi celular. Quiere que me vaya con él y le dije que sí. ¿Por qué quieres entregarlo o por qué quieres irte con él?